¿Ya estamos todos? Bueno, como ustedes ya me conocen, yo soy de Andalucía. Uy, madre mía. Bueno, espero que no me tiren piedras, porque claro, como me han hecho honorífica, me han hecho, no sé cómo se ha hecho. Horrorífica. No, horrorífica, no. Horrorífica. Hija predileta o algo así me han hecho. Bueno, vamos a explicar un poquito lo que es la Casa de las Conchas. La Casa de las Conchas fue realizada por Rodrigo Arias Maldonar, segurísimo. Fue de la época de los reyes católicos, esto aproximadamente sobre finales del siglo XV y primeros del XVI, a tener en cuenta. Hombre, hablo un poco más difícil para tener un poquito mala explicación, porque yo, como ustedes saben, yo hablo muy despacito, pero como esta mañana me he tomado una viagra, ¡Uy, estoy potencísima! Entonces... no me suena así, porque claro, siempre traía los zapatos que se me hacen daño. Aquí es maravillosa. Todos dicen que es el dispenso, como estamos viendo, uno, dos, seis, ocho y pico, pero con regida muy chica. Esto es importante. Y luego de las partes de arriba, que tienen los portales con arterias, ya con cóndicos, como estamos viendo. Un detalle muy importante, perdón. Bueno, características como estamos viendo, son las conchas, hay más de 400 conchas. Lo que pasa es que hay el 50 de vista, yo creo que el 50 no lo podría haber llamado, el 50 típico salmantino, con dos galerías, con arco, con arco renaz dentista. Si queréis, vamos para abajo ya, para ver un poquito lo que es mi casa, claro está, el prato de Monterrey. Vamos para allá todos. Concha Fiqué, ¿no está? Concha Fiqué, no, no ha podido venir. Nada. Te lo conozco, agárrenme. Así es una pareja, ¿eh? Ignacio, no me agiten la mano. Se casó con Fran, como dijeron, que estuvo con él, pero que no, que es la patina, pero no me cae, claro, y se casó un año. Este es un término. Ahí sí. O lo que le da. Oye. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Me acabo de tocar una de mis postumerancias! ¡Uy! ¿Cómo me ha puesto? ¡Madre mía! ¡Ese es el grupo más cacho que te he visto! ¡No! Estamos viendo las ventanas conectadas con las pilastras en los laterales de las ventanas y el frontal típico triangular. la puerta 13, la puerta 13, que es que está en la segunda planta. La característica de la torre de allí, de la parte este, está hecha con sigería, ¿eh? y se descaracteriza también y se descaracteriza también lo... ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué día llevo! Vamos un poquito a la frente delante para ver un poquito la fachada, a ver si nuestro amigo Fermín nos deja entrar. ¿Qué tal Julita? ¡Amiga de Eugenia! ¡Escupió por jóvenes! ¿Aquella mora también viene con nosotros? ¿A qué viene esto? ¡Nada, nada! ¿Es tu marido? ¡No! A ver Fermín, ¡me mozo por la carbonería! ¡Lo llevamos! Bueno, como estamos viendo un poquito la característica de lo que es la fachada es de manpostería. ¡Gorda! ¡Andiluca nada más! ¡Escupió por la carbonería! ¡Vamos a presentar! Y hacer un cacho cuadrangular. Y es una de las obras más importantes que hay en España. ¡No, más fotos no, oiga! ¡Mmm! ¡No, mmm! Vale. Pues así un poquito más o menos la explicación. Sería si quería sacar alguna foto conmigo. ¡Escupió por los teléfonos! ¡Sage un poquito Damit! ¡Tamos! ¡A ver! ¡Patatas no! ¡Y así todos... ¡Achita! ¡Achita! ¡No. ¡No! ¡Vamos a presentar! ¡Vamos a presentar! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.